muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de battle root estamos aquí con la serie la estamos ya prácticamente a punto de terminar van quedando los últimos capítulos lo que sí quería antes de comenzar ya de lleno con lo que sería el capítulo quería agradecerle a todas esas 50 personitas que se han suscrito al canal hoy día 6 de mayo llegamos a cuando estaba grabando con el compito el nanny y justo nos enteramos que habíamos llegado a los 50 suscriptores y les agradezco un montón a todas esas personitas de verdad son un gran apoyo y bueno continuaremos aquí subiendo vídeos y haciendo series y tal recuerden cualquier duda consulta que ustedes tengan pueden dejar a través de los comentarios y vamos a estar respondiendo lo más breve posible y nuevamente muchísimas muchísimas gracias bueno sin sin nada más que decir los dejo con en el vídeo y bueno les agradezco nuevamente me está quitando vida este hueá este hueá es prefiado Nooo Se pudo mirar esta W no 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 Si crucemos el tiro a la cerca crucen el tiro a la cerca NOOOOOOO ooooo que? Caíste, vamos para esto con el mismo hueón ¿Qué será que nos mataron? Ya acabo ¿Qué? ¿Qué será que adentro? ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué hueá! ¿Qué fue el crítico lo que hizo eso, boludo? ¡Pero no! De los dos lados, guantos ¡Está destruido, Patrick! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Fuera! ¡Está ahí, quédate ahí! ¡Aquí! ¿Piso alguna sombra? Tienes un proyecto ahí, me quedé a levantar la vida, me quedé a levantar la vida, me quedé a levantar la linterna, ahí está. Destruye el nido para avanzar, dice. Ay, que se cure, ¿en qué tiene vida? ¿Dónde está? Se murió. Te puedo curar, te puedo revivir, pero... Estamos con Kano. Más que antes. Ya sabes cómo disparar con estos, ahora solo tienes que aprender a apuntar. Lo siento, me dedico a ayudar a la gente, no a dispararla. Necesito más luz. Si. Ya. Volví. Gracias. Run. 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 Joder. No, qué hueá. Me caí, me caí. Me caí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, me procede. Me van a hacer mal. Me van a hacer mal. Me van a hacer mal. Vamos a andar a la ola. Me han dejado por los suelos. Rápido. Ayúdalo, ayúdalo, Juan. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Te ayudo. Listo. Me muero, a ver. Sí, me va a la derecha. Ahí viene un Juan. Ahí viene un Juan. ¡Socorro! Tengo que recargar. Te he morido. Venga, dos. Prevegura, eh. Vámonos, antes de que vuelvan. Hola. Gracias. Hay que ir con cuidado. Que destruir... Qué cosa que... Un nido. Unos cables que hay que destruir. No, hay que destruir los... No sé si conseguiré salir de esta. Creo que está por fuera la buena. Acá está, acá está. Acá está, acá está. Mira donde disparas. ¿Estás bien? Vaya, que ahora estás hecho. Se han seguido las vías. Ven, se lo harían. ¡Corre, corre, corre, corre! Me lo quiero yo. Tenedor especial. Tengo un contenedor especial. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Dónde están todos? ¡Corre! 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 ¡Déjenme, déjenme, déjenme! ¡Corre! 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 ¿Dónde están? Que no pudimos abrir. Cuando destruimos la cuestión. Nos mataron. Puta, me delanteo por la fura. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cúbreme! 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 Vamos con hierro. ¡Cúbreme! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay que volver ahí! ¡Dadle su merecido! ¡Cúbreme! ¡Ya, pero ya sabemos que hay que hacer! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Sería la más rica del cementerio! ¡Bienito! ¡Con hacha! ¡Oh! ¡Ahora podéis llevar dos molotovs! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado al pasar! Déjame que yo paso primero así... así te hago esos bichos. ¡Basta de remoloneos! ¡Vamos! ¡Si me disparas, luego me cura! Acuérdense que abriendo la puerta va a sonar la alarma. Descarguen antes de entrar. ¿Estamos listos? Listo. Las luces. ¡Siguiente! Salguen abajo. Las que se destruyen... ¿Qué es eso? ¡Tira! ¡La cosa es normal! ¡Pues de la pierna! ¡Hijo del pastor! ¡Amén! ¡Hijo del pastor! ¡Aaah! El otro, ¡mirá el otro! ¿Qué pasó Laura? ¿Quién pasó Laura? ¿Quién pasó Laura? ¿Quién pasó Laura? ¿Estamos locas? ¿Qué hacen? Ya... ¿Dije la puerta hacia atrás cerrada por eso? Ya, esta va a sonar. No la habrá, la que dice en B. ¡No hay salida! Vamos ahora. Hay que buscar otro camino. Intenta abrir puerta. ¡No! ¡Que no! ¿Quién fue? ¿Pero si la puerta estaba... ¿La apreté bien? ¿Si? ¡Ah! ¡Pues si! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Pero la abrí! ¡No le... no le pegue! ¡El queso lo hizo otra vez! ¡El queso! ¡Jojajaja! ¡Vamos chesto! ¡Botala weaaah! ¡Botala weaaah! ¡Botala weaaaah! Jajaja Cosa que pasa Hay que poner el video Lo mismo que cuando Quemaste a todos Eh, y después estás al desentendido No, yo no fui Fue el snack creo La agarra a uno de la rosa De la araña Por ustedes No Oye Tu estabas preocupado Bueno Gracias chico Bien tenis pa curarte, curate Pero si me estoy, no te estoy viniendo a buscar Weo Grande afuera, hay un grande No, no grande A ti te lo comiste Como tu ayer Aaaaah, coche tu madre Atrás weón, atrás No, no, no El de la mano, narca No, no, no No, no No, no Más bichos se juntan Gordo, gordo, gordo No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Calpati Calpati Está lleno de hueones Hijo de la perra Dale, dale, dale Sigan allí Sigan allí Están viendo si no estoy yo Yo estoy bien, yo estoy bien Cuidado que tiró así al piso Mira, está bien Cuidado, 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 cuido Oh Te lo comiste literal Vienen a ayudarte Ya mira, tiré una bomba de esa Viva con ese hueón No Es agradable ese mono Puleado, gordo Y vos, conche hermano Y vos Y vos Me quiero ir en una caja adelante Hasta el agua Nooo Me tiró encima Sin munición No Puro, puro No me morí Creo que le susto mal de la cuenta Un gol de fibrilador Voy a abrir esta puerta Mira, mira, canzuda, canzuda Espérate, espérate, hay una caja acá O al menos en una silla cómoda Ok A la guarda de la vida Hay un armario botequillo Un armario botequillo ¿Dónde está? Ahí está Vamos, agua Ahí Bala, por si acaso Oh, buena Me interesa Tengo yo en la puerta de mierda ¿Qué crees que estás haciendo? Tengo que curar nos ganamos Lo siento Allá voy No sé, eres mi héroe. ¿Alguien ha visto alguna pistola? ¡Oh! ¡Vieron! ¡Un faperó! ¡Faperó, faperó! ¡Qué pono más desagradable! ¡Oh! ¡Mira! ¡Este es gimnasio de The Last! No sé si se acuerdan de The Last of Us. Lo guardo, hermano. ¡Por acá! ¡Oye! ¡Epo! ¡Ajá! ¡Cadrá! ¡Pero de nosotros! ¡Eso lo ha puesto! ¡Mira el escenario! ¡Ay! ¡Es gimnasio! ¿Te acordáis de esta parte o no? Igual. Cuando aparece el primer gordo. Ya mira, aquí hay un botiquín. Una ganzúa. ¿Qué es esta de ganzúa? Yo no la ocupé, eh. ¡No! Espera, a ver que dale al generador. Espérate, que va a llamar a la horda. Primero prepárense. ¿A quién le queda granada? Si es que hay granada y esas huevas, buen. Tengo granada, buen. Tengo granada, buen. No hay nada acá, buen. No hay nada. Hay una caja, buen. No hay nada. No hay nada. Dejemos. Lanzúa. Acá, 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 mira. Acá podemos proteger. Acá. Ya vale. Sí, de arriba. Ya va, va, va. Listo. Cuidado que caen monos de las ventanas. Recargando. Sí, lo caché. Vente para acá, para este lado, porque acá no hay ventanas. Si, en todo caso, Hernán te van a caer de arriba de la cabeza. Más viguitos, Hernán. Medio ahí. Que hay algo que brilla aquí, bueno. Eh... Se necesitan a su. Bajo. Viene, vea. Formación en cuatro. Go, go, go. Hay que aguantar, güey. 21 metros. 21 metros por esa puerta hay que salir. Ojo, quedó mirando a la derecha, güey. Ojo, quedó mirando a la derecha, güey. Yo estoy mirando a la izquierda. Yo estoy mirando a la derecha, güey. Yo también estoy por la derecha porque vienen mucho. ¿Y quién es la izquierda? ¿Estoy solo? Pero si ahí no vienen casi nada por la izquierda. Ya vienen con la izquierda. Ya vienen con la izquierda. A la derecha vienen más que ya. No, no, no. No, no, no. Cuidado con él. Que salta. ¡Ay, pongo ahí con el rayon. ¡No, no! ¡No, no, no! La batería está frita. Vamos a buscar otra. Hala. Vamos a correr la batería de revuelto. Ah, no me apunto. Una batería vamos a tener que ir a buscarla. Buscarla ya. ¿Una caja no será? ¿Una caja? ¡Oh! ¡Una caja de munición! ¿Qué toma? ¿Dónde? Algo, ¿no? Otra vez No es el momento ni el lugar para ir a tubona ¡Lo tengo! ¡Batería! ¡Lo tengo! ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pues vamos al punto! ¡Hago lo que está bien! Espérense, espérense Esta tiene... 23... Y esta tiene 23 notas al lado ¡Uff! ¡Ah! ¡Ah! Es que no tengo casi nada de bala ¡Al otro lado! Acuérdate que al otro lado del escenario había bala ¡Hasta mañana, weón! ¡Ah! ¿Dónde? ¿En el escenario, weón? ¿Acá? ¿En el escenario, weón? ¿Acá? ¿Dónde? Acá, mira ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejen de besarse! ¡Pues weón, eh! ¡Estamos aceptando la vuelta el weón! ¡Pues! ¡Chich y Jenny nos decían maraco a nosotros! ¡Pero quiero! No sé, a ti te... ¡No me sirve! A ti te dirán esas cosas, a mí no me debe ser nada A ti te dicen queso nomás Ahí, 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 hay una cuota, weón Visión de pistola y metralleta, no se asocian a No, no me sirve Vale Es que tenía una pistola, pero me la recogieron Ya, yo creo que ahí iba... Acá hasta la puerta salió, weón No, eres grande ¡Ah, weón! Yo no creo que sea muy buena idea estar todos juntos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están los zombies! ¡Se cayó! ¡Se fue, se fue, se fue! Vale, monos que tomaron, el mono columbiado ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Qué es lo hago? Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Trabando cortar a esos chullos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Está saliendo por el pecho! ¡Venga! ¡Venga, esos cabrones! ¡Venga, venga, venga, chico! ¿Habrá que salir por fuera, acabo? ¡Viene de nuevo! ¡Viene! ¡Ahí viene! Voy a matarlo No, me voy a morir ¡Corran! ¡Corran! ¡Por el techo, salgan por el techo! ¡Sargan por el techo! ¡Por el techo! ¡Que muere! ¡No por el techo! ¡Por el techo! ¡Sargan por el techo! ¡Encerrada! ¡Se han encerrado abajo! ¿Se han encerrado abajo? ¡Tírate la vuelta! ¡Date la vuelta! Me esta persiguiendo al Erick No tengo más balas Ayuda No tengo balas No tengo balas, sorry Aquí hay una, mira Es el de asalto Tiene 15 Tiene 15 Vamos, 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 vamos Cuidado que esta aquí De aquí hay a poco Nosotros ando ahora Toma por la escalera, vamos por la ventana Se fue Aquí recién tengo balas Dale por arriba, cuidado, ojo Ahí va Yo no le quedo la vida Le pegue, le pegue Fuera ¡No! ¡Muere basura! ¡Muere basura! ¡Muere basura! ¡Muere basura! ¡Qué paja! ¡Muere el majo! ¡La reencarnación de Rocineo! ¡Aaa! ¡Tri huevo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Quién me la quitó? A toma, a toma, a toma No, fue de julea, ya me la quitó ¡Me sirve! Aquí hay una puerta ¡Sí, quedó una piso! Hay que ir con cuidado Me ha quedado un arcoito Hay una caja aquí al lado Vitamina Un contenedor especial Tengo que ventarme esto Tengo que curarme esto Listo Necesito cobertura para recargar Guardo, guardo, guardo Me mando a la mierda Oh, 17 balas Toma, aquí le doy bala Ahí estoy soltando bala No sirven No, no, ninguna Ahí estoy soltando de todas las balas Solté de todas las que hiciste No va a venir bien Aquí hay bala Hernán, si quieres bala No, no va a agarrar O sea, punchy No, cojonesito No me sirven Vale Ya, corran, corran, corran Corran, corran, corran Corran, corran, vamos No, no, no ¿Camión? No cuando camine estoy cuidado Arriba de atrás, gordo No Me mando Buena chingada Me mando No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Remate! ¡Uuu, muu, muu! ¡Arreglame! ¡Ese! ¡Como, que recarga! ¡Como, que recarga! Cuidado, guardo Levantase ¿Alguien me ayuda a levantarme? ¡Muerto! ¡Alguien viene! No viene nada detrás ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Muerto! ¿Qué es esta opción? Recipiente, no sé qué cosa Ya, pero lo cogí Hay que buscarla ya, mira ¡Súbanse! 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 ¡Eso! 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 ¡No dejen que el Hernán conduzca! ¡No, ya! ¡Mira, eso pasa cuando el Hernán conduce! ¡Cuidado! ¡Hasta aquí llegó la partida! ¡Sobre todo cuando juega a Fortnite! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Bueno! Bueno gente, hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado Si es así, ya saben que pueden apoyar con un like Suscribiéndose y activando la campanita Para no perderse ninguno de los videos Vuelvo a reiterarles que les doy las gracias Para todas las personas que están suscritas al canal Somos 50 Esperemos que siga sumando Y siga creciendo esta comunidad Y bueno Nos vemos en un próximo video gente ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Música 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 Música